Hola muy buenas a todos soy Pariolo que tal amigos vamos a seguir con el Devil May Cry en Xbox acabo de jugar al Tomb Raider y luego también cae Destiny y vosotros lo veis todo en días separados distintos pero muy contento porque estoy en el pleno vicio del sábado por la tarde llevo toda la semana ansioso de llegar a este momento de seguir con el Destiny y nada vamos a saltar como de costumbre estas mierdas y vamos a empezar a matar demonios por favor si en el paraíso estamos ya lo sé venga eso sí esto es entonces el equivalente de la casa de este hombre pero después de un pequeño apocalipsis y la señora de limpieza lleva lleva un rato sin venir la misión por desgracia me acuerdo que era un poco lenta porque eso es un poco el descubrimiento de esta área que no tiene nada particular tendremos muy poquita acción lo siento pero hay que pasar por eso teniendo en cuenta que apenas es la segunda misión y la primera habiéndose sido un prólogo pues tampoco podemos esperar a que sea acción concentrada a tope y lo que sí podemos esperar es estar atascados no vale puedo volver por aquí menos mal y ya sabemos que entonces no es por aquí vale me acuerdo que por aquí se voy a pasar de dos lados no me acuerdo el orden que era vale eso sí lo tengo que hacer porque me di cuenta que el primer lugar donde se podía mejorar piel mejora menos salte así por la cara no sé por qué a ver puedo hacer esto que por ahora mismo no tenga mucha opción esto sí es interesante gracias esto menos esto sí la pistola se va a pasar pero olímpica mente y esto también voy a pasar esto que es comentarme no y esto esto sí esto sí esto sí esto sí es muy interesante a mierda a no las pistolas vale vale no me voy a comprar objetos porque no me falta para eso me hace falta un arma que aún no tengo y aquí es donde voy a conseguir la primera arma creo que sí muy bien apasionante todo si es un cuadro excelente no sé qué pero venga vamos a matar ya bichos joder es la apoya esta mejora en tanta 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 base no no lo habéis visto ahora va directamente hacia el bicho esto es la hostia por dos razones en primero hace más daño y segundo nos va a permitir mantener los combos porque ya sabéis que lo único que rompe los combos es que no le deis de vorces a los enemigos y Y generalmente suele ser eso por dos razones, o bien porque os estáis comiendo una hostia, o bien porque hay distancia entre el enemigo y vosotros. Y eso suele ser porque lo has empujado, o bien porque eres tonto y te has alejado. No suele ser por más razones, y si le doy al escudo, vamos mal. Entonces ese ataque es muy interesante, no sé cómo coño no lo pillé en su día. Porque habéis visto que me he sacado una A así, sin ningún problema más. Ya tengo la Arbitrer. Así. Es una arma diseñada para matar a los bichos pesados. Tal cual. Una S. Y vamos a ver si vamos a por la doble S. Vamos doble S. Ahí está. Y la lavadora de nuevo dando por culo. Lo siento. Ya le falta poco. Corre, corre, pero corre. Y hemos vuelto a bajar a la B, por gilipollas. Ahí está, volviendo a la A. ¡Ve a por el bicho, joder! ¡Ve a por el bicho! Y bueno, una A. Ya podemos seguir. Y tengo un punto de mejora. ¡Hala! ¡Hala! ¡Uy! ¡Pues los pelos! Y tengo que bajar igualmente. Gracias. Otra mejora. ¿Y esto? Ahí. Gracias. Que apenas se ve. Pero yo lo he visto. Y estoy mirando para arriba con la cabeza como un gilipollas. Que no cambia nada. Mi ángulo de vista de la tele. Pero no pasa nada. Eh... Veamos. Bueno, pues aquí no tenemos mucha opción. Tenemos la opción de volar con mi talón. Pero bueno. A ver. Arañas fuera. No me gustan las arañas. Vale. Entonces. Eso. Es vuelta a la sala principal. Que de repente salen bichos. ¿Sí? ¿Por qué sí? No. Sabía que iba a pasar eso. Lo de que vaya hacia el bicho. No sé qué es lo que... Lo activa. Porque a veces lo hace. Y a veces no. No sé por qué. Creo que es por el número de veces que le has dado. Anteriormente al botón de ataque. No estoy seguro. Vale. Claramente el juego nos indica dónde coño hay que ir. Es básicamente arriba. Al otro lado. Y entonces ya con esta arma. Ya puedo romper. Ya puedo romper esas puertas rojas. Las azules. Y justo sale una. Se abre con otra arma que aún no tenemos. Pero tendremos... Creo que en la sala siguiente. No estoy seguro. En esta casa se consiguen las armas primarias. Vale. Me ha quedado como un gilipolle. Ese primer ataque. Pero... Y ahí. Me ha quedado aún peor. No. Me estaba dando al RB. Muy bien. Y va a escuadar esa hostia. Una C. Estamos quedando fatal. B. Venga. Por lo menos una aquí. Por lo menos... Ha faltado esto. Para la A. Pero bueno. Sin comentario. Odio esta pantalla. Odio esta pantalla. Es Dan Mario bestial. Y no la soporto. No la soporto. Venga. Si. Esto es un bicho super raro. Ya lo sé. Bueno. Voy a hacer la... Primera área de aquí. Y lo vamos a dejar. Ya estoy llegando a los 20 minutos. Se me ha olvidado de nuevo. Mirar. A que hora ha empezado. Venga. Ven aquí. Ven aquí. Piedrecita. Pequenita. Uy uy uy. Que se me cae. Todo nuevo. Seguimos con el tutorial. Tenemos entonces. Como veis. La habilidad. De acercar las cosas. Y más adelante. Tendremos. El poder contrario. Que es de acercarnos. Nosotros. A. Elementos así. Móviles. Que creo que también se verá. Dios mío. Me he dejado llevar por la emoción. Eso va de nuevo a permitir un dinamismo brutal en el juego. Porque básicamente podremos movernos en todas partes. Podremos atraer a los bichos. Como justo ahora el juego me acaba de invitar a hacer. Y básicamente eso. Ya estamos en un plan God of War. Heavenly Sword y demás. Que lo podemos hacer todo. Ya el límite es la imaginación. Obviamente lo complicado es. Pues eso. Que luego esté el cerebro necesario para hacer los combos que estén guapos. Yo por ejemplo aquí la acabo de cagar claramente. Porque me acaba de sacar una mini C. Y eso es patético. Pero bueno. Que se lo va a hacer. Y la verdad es que. Más adelante cuando tengamos unas peleas un poquito más épicas. Pues eso. Rompemos esto. Que lo tendremos que hacer un par de veces. Pero eso va a ser dividido en varios capítulos. Porque hay que reventar la pequeña estatua esa. No sé. No sé qué es. Qué es el pique que tenemos contra el hombre de este. Pero. Y volvemos a la dimensión de nuestra casa. Y. Por favor. Que haya un punto de control. Yo tengo que ir parando ya. Qué sitio. Es más marea esta pantalla en Steam con todo tope. Que sí. Tienes unos ojos preciosos. Acabas de flipar. Y ya está. Vale. Vamos a conseguir nuestra siguiente arma. Por favor. Eeeh. Chen Chen. Pues. Para abajo. No tenemos mucha opción. ¿Esta puerta la podemos abrir? No. No podemos. A ver. Eeeh. Estoy volviendo. No. A la sala principal aún. Hay que descubrir más. Esquinas de. De nuestra pequeña mansión de verano. Aunque esté hecho una mierda. Hay que admitir que. Tiene cierto estilo. Venga. Ya podemos abrir esto. Y vamos a seguir a fantasmas. Porque como somos completamente sanos de la cabeza. Que sí. Sigue el fantasma. Sigue el fantasma. Ah. Pues sí que volvemos a. A la sala principal. Pero. Ha pasado el arquitecto. Y he dicho. Mira. Voy a hacerte un pequeño cambio. Voy a. A cortarte lo por la mitad. Venga. Sí. Vatos. Ven aquí. Ven aquí. No. Yo quiero a vatos. Vatos. Y lo que no quiero es caerme. Ni tragarme esta mina. ¿Puedo acercar a vatos? Sí. Y un AD ahí. Que ando de puta pena. Eso no nos va a impedir. A seguir teniendo. Alvinizaciones. ¿Puedo saltar aquí? Sí. Gracias. Y puedo romper ya esto. Gracias. A ver. ¿Me da para una mejora? Sí. Tengo derecho. A una mejora. ¿Qué es esto? RT más RB. Eso no lo voy a hacer ni de coña. De forma. De forma nativa. ¿Y esto en qué consiste? Dar una hostia. Vale. O si no. Ay. Espérate. Que yo ahora tengo más armas. No, no. Esto es más importante. Esto es más importante. Poner un punto aquí. Sí. Esto por ejemplo. Qué guapo esto. No sé si lo voy a hacer. Que como veis. Tiene un puñado de mejoras. Por aquí no puedo pasar aún. Y aquí ya es donde voy a conseguir el siguiente arma. Que sí. Otra foto encantadora. Tal. No sé qué. La rosa verde. Lo más normal del mundo. Venga. Pom, pom, pom. A ver. Vamos a probar entonces este nuevo ataque. Muy guapo. Muy guapo. Muy guapo. Me gusta. Me gusta. Esto. Y esto. Y esto. Y esto. No. Esto no te lo hace mucho. Uy. Venga tío. Hazlo de. ¿Por qué no lo haces ya? No de reventarlo. Brutal por cuatro. Vale. Venga. Acércate ahí. Vamos a sacar todo lo que es el arma. Y aquí ya tenemos la arma más rápida del juego. Más dinámica. La mi favorita. No me acuerdo cómo se llama. La vamos a ver enseguida. Osiris. Osiris. Y es así. Como veis es bastante la polla. Y me saco una A así por la cara. Porque la Osiris es la polla. Es la polla. La Osiris. Una S. Así. Muy bien. Y entonces ya tenemos un apartado de arma. Armas. Al plural. Perdón. Que nos va a permitir ser extremadamente eficaz. En todo tipo de situaciones. Y yo creo que nos vamos a encontrar con un par de vatos más. Y va a concluir este capítulo. Tanto en el juego como en el vídeo. Ve aquí. Acerca esto fácilmente. Qué fuerza tienes. Qué fuerza tienes amigo. Abre esto fácilmente. Y ya tenemos la habilidad de romper esas puertas. Puertas. Lo llamo puertas por darle un nombre. Pero. Sabemos que no es ningún tipo de puerta. ¿Cómo llego hasta ahí? Me está picando el juego. Ve. A matar el alma esta. Pero de un salto no llego ahí. No. Me faltaba muy poquito. Pero no. Voy a intentarlo otra vez. Porque soy un cabezón. Joder. Por los pelos. ¿Cómo coño se hace? Joder. ¿De verdad? Pues nada. Pasando porque puedo estar aquí media hora. Conociéndome. Ábrete ese. Pasamos. Gracias. Un poquito de vida. No me vendría mal. ¿Qué tenemos aquí? Eso estaba escondido. Pero lo he visto. Tenemos otro. Gracias. Y a ver. Sí. Es una rosa muy bonita. Preciosa. Volvamos a la dimensión chunga. Con esta pantalla de mierda. Tan chino de verdad. Quiero acabar este nivel ya. Venga que sí. Y ahora tendremos entonces la habilidad contraria a la que hemos descubierto aquí antes. Que es de nosotros acercarnos a las cosas. De tal forma. Ya está. No tiene más misterio que eso. Está bien. Pues para las cosas que no podemos acercar hacia nosotros. Hacemos la acción contraria. No tiene más. No tiene más. Y también entonces. Al igual que la otra habilidad. Podemos utilizarla sobre elementos así. Pero también sobre enemigos. Nos podemos acercar hacia los enemigos. Como vamos a ver. Aquí. Sí. Y una vez que nos hemos acercado. Obviamente le damos un palizón que pague. Luego. Vamos a ir por aquí. Chan chan chan. Hay que romper la siguiente cadena. Nos acercamos al bicho. Quedamos como joliboyas. Porque estamos haciendo los ataques que no son. Venga. De puta madre. Joder. Esto tiene un límite. Tiene un límite de rango. Es que estoy probando el arma. O sea. El ataque. Que puedo lanzar una especie de. O sea. Esta. Estoy viendo que tiene un límite. Cuando pasas por cosas encima de esto. Se no llega. Pero bueno. Era por robar. Estoy justamente aprovechando este tipo de. De situaciones así. De tutoriales y demás. Para ir descubriendo estas cosas. Que luego. Ya en los niveles serios. Pues. No te puedes permitir este tipo de experimentos. Porque suele tener consecuencias. Funestras. Ya hemos roto la segunda cadena. Muy bien. Seguimos teniendo visiones. Excelente todo. Volvemos a la casa otra vez. Es muy coñazo este nivel. Sobre todo cuando ya te ha pasado el juego. Bueno técnicamente no me va a pasar el juego. No sé a cuánto porcentaje me he quedado. En el ordenador. Que si tío. Queremos otro vato. Le tienes que dar una hostia. Venga. Si. Que si tío. Perdón. No he entendido lo que me has dicho. No sé si era esto lo que tenía que hacer. Pero lo he hecho igualmente. Venga. Un poquito de acción. Por fin. Gracias. Vamos a utilizar la obsidia. Sí. O no tanto. Porque solo hay un bicho. Tú ven aquí. Mierda. Vale. No me ha dado la mina. Excelente. Tú. Ven aquí. O vengo yo. No te molestes. Y quién queda. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Que se me está cortando el combo. ¿Quién queda tío? ¿Quién coño queda? Vale. No queda nadie. Ah no. Vale. Este. Joder. No lo veía. Estaba escondiendo detrás de. De lo de la luz. A ver. Y. Lo que sí tengo que admitir es que estoy perdido. No sé si vengo. Vale. Ah. El juego ya. Ya. Ya ha contestado por mí. Vale. A ver. ¡Nujú! Por aquí. Sí. Muy bien. Y si quisiera. Podiera volver para atrás. Y abrir todas las puertas azules. Pero. Me da una pereza. Sinceramente. Tremenda. Así que voy a pasar. Voy simplemente a acabar el nivel. Deja moverte. Gracias. No, 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 no. Sin paciencia. Tenía que hacer esto. Gracias. Tú acércate. Sí. Muy amable. Deja de cambiar, por favor. Venga. Venga. Joder. La casa es más compleja. Rota. Que cuando estaba en buen estado. ¿Dónde voy? ¿Aquí? Vale. El fantasma está aquí. Entonces voy para allá. Uy, uy, uy. Cuidado. 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 Que se te empanece todo. Venga. Acabamos ya el nivel, por favor. Que este tutorial está siendo muy coñazo. Por favor. Esto tiene pinta de que va a acabar aquí. Bueno. Lo siento si no ha sido más emocionante. Pero ha sido un cápsulo un poco, un poco soso. Aún así me he sacado una S. Así que peor podría haber sido. Como la última vez la he cagado por no dar la vuelta. En completar el nivel en términos de salas ocultas y demás. Pero a partir de ahora, como ya tengo todas las herramientas para abrir ese tipo de puertas. Y todas las habilidades. Lo de. Perdón. Acercarme y acercar las cosas. A partir de ahora ya sí que podré utilizar todas las cosas. Pero bueno. Si quisiera podría volver a Crystal Mission con mis herramientas y volver a hacerlo. Pero no pienso hacerlo. Así que nada. Muchas gracias por mirar y hasta luego.